Hola amigos, hoy nos encontramos en el José Bernardo Pérez de Valencia y les vamos a traer todos los detalles del decimosexto festival del Honrón PECSI ¿Podrá cargo o levantar el título por tercera ocasión? Wilson Contreras campeón Vamos a ver que ocurre hoy en el José Bernardo Pérez de la ciudad de Valencia Acompáñenos, esto es pasión por el día Gracias por ver el video Y aquí finaliza señoras y señores con el moreno cuadrangular para Wilson Contreras y el aplauso de pie de toda la afición en el José Bernardo Pérez para el nuevo campeón. ¡Suscríbete al canal!